Saludos Bueno aquí estamos filmando este video desde la playa del Iceborne Y de repente ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente estás muy solo Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desbaraza el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro